...y es el director nacional de Fiscalía Especializada de Contraloraciones Organizadas, que ha conocido por ustedes, solamente para reconocer indudablemente el trabajo articulado que se viene haciendo con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional y el CTEI. Esta es una investigación que se ha ido adelantando por parte de la Fiscalía Sexta hace aproximadamente un año. Ahora, como ustedes entenderán, este crimen organizado tiene su modo de evadir la acción de la autoridad, pero en esta ocasión, gracias a un arduo trabajo y eficaz que se hizo con la Policía Judicial, en este caso la Metropolitana, igualmente con el apoyo del CTEI, que hizo también varias labores en esta investigación, y el apoyo logístico del Ejército Nacional que culminó el día viernes, la primera etapa, pues, estos grupos organizados son muchos de las personas que a ellos pertenecen, tanto en la área urbana y lutería como en la área rural del municipio, y especialmente los barrios ya mencionados del sur, como son Santa Fe, de Santander, la Granja, y en fin, toda esa área donde ellos vienen haciendo sus labores directivas. Pero la lucha es frontal, sigue siendo frontal. Tenemos un compromiso con toda la comunidad de llevarles un examen de seguridad, de paz, de tranquilidad, pero todo en esta época que se acerca de los días santos. Y agradecemos, la Fiscalía está muy agradecida con la colaboración también de la ciudadanía, porque también hay mucha información que se recibe de las personas, víctimas, de la andalga de licencia de estas personas, pero toda la extorsión de los homicidios. La Fiscalía investiga a estas personas por el derecho del concepto para los estudios de homicidios. Se tiene mucha información de homicidios que han ocurrido en el año 2013 2012, donde probablemente el señor, alias el escorpión, tiene mucho que ver, parece ser el probable determinador de progresivo. Y entonces, no le puedo dar más detalles al respecto, pero lo que sí tiene el mensaje que se le envía por parte de la Fiscalía de la Nación y las autoridades policiales, es que la lucha continúa, no vamos a bajar los brazos. Seguimos hacia adelante en esta lucha porque ustedes entenderán que es diaria y también aprovecho la oportunidad que en el Departamento de Córdoba, actualmente, compartida con la SIGEN de COR, CTI y Policía de Ejército, perdón, se han dado en este año más de 25 fracturas. También se han golpeado las estructuras a nivel departamental, lo que hoy se denomina el tránsito. Gracias.